Estamos cumbiando el mundo Ya que serás solamente para mí, tú para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo Con la duda y el rincón Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Si ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Si ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Y esto es El sentimiento De la nueva ciudad Soler Dale Lloro de amor Hoy comprendo, puedo ver Que el amor Que un día yo te di No ha llegado en tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón Entendí Que el tiempo te pasó Que no nos servía ya La locura de este amor Que un día se fue Y que nunca más volvió No, volvió Si ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Oh, para mí Si ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Amor, 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 amor La, 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 la La, 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 la Que llores y confesas Y maldito volverá Simplemente La nueva rumba Tendera